El rey Felipe no puede más, no tolera ni una sola noticia de su padre el rey Juan Carlos a quien ha tenido que mandar a Emiratos Árabes para no verlo. En marzo comenzó el conflicto del rey Felipe con Juan Carlos, quitándole la asignación anual de 200.000 euros luego de haberlo involucrado como socio en la Fundación Lucum. Pero nada parece alcanzarle al rey Felipe para olvidarse por completo de su padre, pensaba que el exilio en Abu Dhabi lo haría, pero en estos cuatro meses se ha hablado más que nunca de Lemery. El último golpe acusado por el rey Felipe había sido el bestseller Yo, el rey, donde Pilar Eire deja mal parado al emérito y a toda la familia real. Pero no han bastado las páginas del libro del año, ahora el rey Felipe ha hecho volar el mando en su habitación de la tercera plata del Palacio de la Zarzuela. Es que se ha enterado de las dos nuevas series que Mediaset prepara contra el rey Juan Carlos. El rey Felipe ya había visto el primer documental sobre su hija Leonor de Amazon. Es decir, lo que tanto temía el rey Felipe ha comenzado a tomar forma. Su familia se ha convertido en la protagonista de la pantalla alejada del perfil bajo que siempre quiso el monarca. El primer golpe fue en Telecinco cuando en 2014 se televisó la miniserie El Rey, el primer biopic sobre la figura del emérito Juan Carlos, el nombre que tanto... ¡Suscríbete al video! Gracias.